Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a integrar esta división x entre x menos 1 por dx para hacer integrales de este tipo lo que tenemos que hacer es sumar y restar en el numerador la misma cantidad que aparece en el denominador, o sea que en este caso vamos a poner x menos 1 y le sumamos 1 esto de sumarle 1 es necesario porque si nosotros estamos restando una cantidad hay que sumarla para no alterar la integral, el menos 1 más 1 se cancelarían y obtendríamos lo que teníamos antes, así que esta expresión es equivalente a la anterior, eso es muy importante, ahora esto nos va a servir para separar esta integral como dos integrales, vamos a tener primero una suma de dos fracciones, por un lado vamos a tener el x menos 1 entre x menos 1 y por otro lado vamos a tener el 1 entre x menos 1 en una fracción nosotros cuando tenemos una suma o una resta en el número en el numerador podemos separarlo en varias fracciones, todas ellas con el mismo denominador, esa es la propiedad de fracciones que estamos usando aquí, ahora aquí tenemos una integral de una suma de expresiones, así que podemos separarlo como una suma de integrales, por un lado vamos a tener la integral de x menos 1 entre x menos 1 y por otro lado vamos a tener la integral de 1 entre x menos 1, el 1 ya no es necesario escribirlo y podemos poner el dx en la parte de arriba, ahora aquí podemos hacer esta división, nosotros cuando dividimos una expresión entre ella misma nos queda como resultado 1, x menos 1 entre x menos 1 nos queda como resultado 1 así que esto va a ser la integral de 1 por dx, pero el 1 no es necesario escribirlo, esto es lo mismo que si lo ponemos como integral de dx y esta integral de aquí pues la pasamos exactamente igual y ahora vamos a empezar a integrar la integral de dx recordemos que es simplemente x y la integral de dx entre x menos 1 se va a hacer con la fórmula de dv sobre b, porque si nos fijamos nosotros si derivamos x menos 1 obtenemos 1 como resultado ese 1 está aquí arriba nada más que no se escribe pero ahí está, así que estamos usando esta fórmula la integral de dv sobre b que nos va a dar como resultado logaritmo natural de b, o sea logaritmo natural de x menos 1, entonces lo escribimos aquí agregamos la constante de integración porque ya terminamos de integrar y este es el resultado de nuestra integral en el siguiente vídeo vamos a ver ahora cómo integrar esta división, es muy similar a la que vimos en este vídeo y en el anterior vídeo nada más que aquí bueno, aparece este menos 4 pero ese no nos da tanto problema como vamos a ver en el siguiente vídeo igual intenten ustedes hacerla, la sugerencia es la misma, tienen que sumar y restar el 2 que aparece aquí y luego separar en dos fracciones y ya cuando separen en dos fracciones van a ver qué es lo que va a pasar con este menos 4 entonces intenten ustedes hacerla y en el próximo vídeo les muestro todo el procedimiento para que ustedes verifiquen su resultado si les gustó este vídeo den like, comenten si tienen cualquier duda de este vídeo o de algún otro ejercicio de integrales y suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este